La verdad es que me duele decirte adiós y creo que es mejor para los dos No quiero mi vida martirizar buscando un pretexto para pelear La verdad es que no aguanto un día más, terminaste con mis ganas de amar No me pidas que volvamos a empezar, intentaré fracasar una vez más ¿Qué más quieres de mí? He forzado día a día por hacerte feliz No encuentro la manera de verte sonreír, lo intento de mil formas como siempre Nada te parece a ti, ¿qué más quieres de mí? Besate el mundo y por favor ya déjame ir Tú sabes que a tu lado tampoco soy feliz, no lo hagas más difícil ¿Qué más quieres si mi vida te la di y no te bastó? La verdad es que no aguanto un día más, terminaste con mis ganas de amar No me pidas que volvamos a empezar, intentaré fracasar una vez más ¿Qué más quieres de mí? He forzado día a día por hacerte feliz No encuentro la manera de verte sonreír, lo intento de mil formas como siempre Nada te parece a ti, ¿qué más quieres de mí? Besate el mundo y por favor ya déjame ir Tú sabes que a tu lado tampoco soy feliz, no lo hagas más difícil ¿Qué más quieres si mi vida te la di y no te bastó?